El Llano se ha convertido en el hogar adoptivo de muchos colombianos provenientes de todas las regiones que han encontrado en estas tierras la oportunidad de llevar a cabo sus proyectos. Yo soy de Neiva, Neiva Huila. Llevo acá aproximadamente ya unos 6 años en el Llano y básicamente llegué aquí como empleado de una compañía pero pues realmente yo provengo de familia arrocera, agricultora. Siempre he sembrado desde hace 20 años entonces siempre se lleva eso como en las venas y en la sangre. Entonces al estar aquí en el Llano hay muchas facilidades para poder trabajar el tema del arroz. Acá en el Llano hay toda la tierra para trabajar y hay muy buenas aguas. Yo realmente siembro con mi padre desde que tengo uso y razón y mi padre realmente mi abuelo fue de los primeros agricultores del Huila hace 60, 70 años. Mi abuelo cuando cortaban a mano el arroz, pues mi familia proviene de todo ese negocio, de la agricultura. Entonces pues mi padre desde pequeño me enseñó y lo acompañaba a los cultivos y pues siempre he estado cerca al arroz. O sea, he convivido y mi vida ha ido paralela al tema del arroz. Y fue ese amor por el campo lo que impulsó a este productor a convertirse en ingeniero agrónomo y a estar siempre abierto a adoptar nuevas tecnologías como las que ofrece el programa Amtec. Pero para hacerlo, para adoptarla, tienen que tener su propia herramienta. Uno no puede depender de ellos, de que la tiene anó, la tiene alquilada, la tiene prestada al otro, el otro un turno y se te pasa el tiempo. Aquí el Llano te enseña que tienes que hacer las labores a tiempo, arrancar cuando debes de arrancar, no colgarse porque ya después inicia lluvia, sino pues entonces aprovechamos la época de verano para poder hacer estas nivelaciones. Eso sí es, hay que tener en cuenta mucho el tema del clima, ¿no? Para esta labor. Entonces, la maquinaria debe ser propia, porque yo la hago a tiempo y cuando la necesito. No dependo de nadie para eso. Don Ramiro adquirió la maquinaria a través del ICR y a través de FEDARROZ, de su gestión con Amtec. Entonces, se le hizo la certificación y ahorita estamos en la parte de calibración de su nueva máquina. Le voy a mostrar los puntos de calibración. Tenemos el tornillo, ¿cierto? Tenemos un tornillo. Lo que nos va a hacer básicamente es graduarnos la profundidad de los picos para que empiecen a cortar. Entonces, si movemos más, nos va a cambiar la inclinación de los picos y vamos a mover más tierra o menos tierra, ¿sí? Después, tenemos las cuchillas. Ellas son las que van a hacer realmente la nivelación. Con esto movemos y con las cuchillas hacemos la nivelación. Es como una niveladora, pero a menor escala. Uno se fija si se está moviendo mucho terreno cuando las palas están desbordando el suelo por encima de ellas. Entonces, en este momento todavía seguimos moviendo mucha cantidad de suelo. No es lo ideal. Vamos a seguir calibrando los picos. Aquí se repite el proceso nuevamente hasta cuando ya el terreno nos va diciendo las condiciones ideales para la calibración de la máquina. Entonces, esas partes, de las partes altas a las partes más, que ya no lo va a estar. Ya calibramos la parte inicial de la lample, en donde el movimiento de tierra nos lo va a hacer nuestros picos. Entonces, ahora vamos a calibrar la parte de las cuchillas. Recordemos que en las cuchillas debe haber un espacio entre 3 y 5 centímetros del suelo para que ellas vayan moviendo ese suelo que nos removieron los picos anteriormente y nos vayan alisando el terreno, nos vayan nivelando, nos vayan suavizando ese tipo de pendientes. Eso es lo que llamamos micronivelación. Lo ideal de hacer esta calibración de la pala sería en un sitio plano, en un pavimento, pero pues como estamos en la marcha, sobre la marcha, lo podemos hacer acá en campo. Entonces, es así a prueba y error. Es tan clave la calibración que, aquí con el ingeniero, como explicaba Germán, que se dieron cuenta, una mala calibración daña al equipo. O sea, un equipo nuevo está capaz, la mala calibrada, inicia al operario a trabajar con esa calibración que tenía y daña el tractor porque lo está esforzando. Puede dañar la taipa, o sea, puede dañar los implementos, primero que todo. No le va a rendir el trabajo y va a quedar mal hecho la labor de la lample, o sea, pierde uno tiempo, dinero, con el riesgo de dañar la maquinaria. Entonces, es muy importante, para mí lo más importante es el apoyo, la compañía de ellos, para que supervisen y den como el visto bueno para que el operario inicie ya a la labor. Ya el Germán la calibra, ya el operario ya sabe cómo quedó, cómo quedó la máquina y listo. Él ya entendió, ya tiene que terminar este lote, ya Germán ya no puede estar todo el tiempo acompañándonos, pero el inicio de cada lote, la calibración con cada lote es muy importante, por todo lo que les digo. Así vemos como uno de los aspectos fundamentales para el establecimiento del cultivo, su óptimo desarrollo y cosecha, es el correcto uso de la maquinaria apropiada. Para mayor información, contacte a las oficinas de Fede Arroz en todo el país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!